¿Estás aburrido y no sabes qué hacer con tus amigos? Sugiero combinar lo agradable con lo útil y organizar un desafío. Quien dibuja mejor recibe un premio. ¡Empecemos! Oh no, pintaré sin manos. No estoy de acuerdo. Vamos, Mónica, será divertido. Sí, vamos a pintar. Bien, me alegro que tengan la actitud de lucha. La autora del mejor dibujo recibirá esta cámara. Genial, podría hacerme muchas fotos. No te apresures, Mónica, yo la ganaré. Empiecen ya. Tienes razón, Kate. No hay que perder el tiempo, voy a pintar con los pies. Oye, ayúdame con el lápiz. Muchas gracias, solo quiero dibujarlo. Oye, ¿está pintando con sus pies? Tengo que darme prisa. Parece que tengo muchas competidoras, pero no tengo miedo. Mi dibujo es el más hermoso. Tengo que darme prisa. Huele raro, como ha quemado. Oye, Kate, ¿qué estás haciendo? Ah, me electrocuté, ayuda. ¿Qué fue eso? Kate, fue todo tu culpa. No te saldrás con la tuya. Es hora de eliminar a los rivales. Necesito gafas de sol. ¿Y ahora? Oh, no, estoy ciega, no veo nada. Tienen razón. Ahora perderán. Y yo terminaré mi dibujo. Bueno, se acabó el tiempo. Muéstrenme sus trabajos. Aquí está el mío, ¿no le gusta? Honestamente, no mucho. ¿Qué le parece el mío? Es simplemente genial, el mejor trabajo. Espere, aún no ha visto mi dibujo. Lo siento, Wendy, pero es horrible. Así que gana, Kate. Felicidades. Ahora la cámara es tuya. Genial, soñé con ella tanto tiempo. Es hora de hacer una foto. En realidad, no quería tomarme fotos contigo. Dámela. Oye, ¿qué haces? Devuélvela. Yo creo que salió muy bien. Miren lo que tengo. Un expansor especial de juguete. Definitivamente les gustará. ¿No es genial? Sí, quiero uno. Todos tienen la oportunidad de conseguirlo, así que empiecen a dibujar. Todo depende de mí. Tengo que esforzarme. No voy a bajar los brazos. Tengo que seguir. Tengo una idea genial. Voy a hacer un círculo perfecto con la ayuda de una goma. Oh, sí, me salió muy bien. Genial. Ahora puedo hacer las burbujas. Piensa, Emma, piensa. Creo que tengo una idea. Voy a dejar una huella de mis labios en el papel. Tengo bien hecho. Soy una genia. Nadie ha pensado en eso. Se ve interesante. Pero no creo que ganes. Oye, no te metas en asuntos de otras personas. En realidad, solo quería ver sus dibujos. No me gustan para nada. Es el momento de hacer el mío. Y miren lo que se me ocurrió. Dedo de lápices. Con ellos haré el dibujo más rápido. ¿No es bonito? Oh, el dibujo de Mónica también está bastante bien. Gracias. Oye, ¿qué estás haciendo? Arruinaste mi dibujo. Es hora de tomar el dibujo de Emma. No lo pienses. Bueno, lo dejaré como está. ¿Qué están haciendo ahí? Ya basta. Quiero ver sus dibujos. El mío está listo. Bien hecho, Emma. Es horrible. ¿Horrible? No puede ser. Wendy arruinó mi dibujo. Lo siento, pero ahora no se ve muy bien. ¿Y qué le parece el mío? Está genial, ¿verdad? Me esforcé mucho. Sí, Wendy. Está hermosa. Felicidades. Has ganado. Gracias. Sabía que ganaría. Aquí tienes tu regalo. Gracias. Por fin puedo estirar mis manos. Esto suena tan genial. Es muy relajante. ¿Qué pasa si pongo el dedo dentro? Ouch. Eso dolió. Fue una mala idea. Es tu culpa, Wendy. Bueno, una mano es mejor que nada. Estoy de acuerdo. Yo tengo las dos. Genial. Veo que están casi listas. Excelente. Mónica, pon tu mano detrás de la espalda. Wendy, escóndelas. Está bien. Será mejor que muestres su premio. Son lingotes de oro. Oro de verdad. Increíble. Cómo brillan. Sí, pero no son míos. Los obtendrá la ganadora. Empiecen. No puedo perder ni un minuto. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir ese oro. Interesante, Kate. Gracias. Puedo hacerlo. Ya he dibujado un boceto y ahora tengo que colorearlo. Unos toques finales y listo. Soy muy buena. Oro, mucho oro. Si lo consigo, podré comprarme todo. Oh, ya sé cómo ganar. Necesito mi mochila. ¿Qué estás haciendo, Wendy? Bueno, haz lo que quieras. Ya vas a ver. ¿Tienes lentejuelas doradas? Sí. Oh, lo siento. ¿Qué has hecho? Ahora todo está lleno de lentejuelas. Arruinaste mi dibujo. No se ve nada. Yo creo que está genial. Qué rápido corre el tiempo. Listo. Es hora de terminar. No puedo mostrar esto. Yo creo que es hermoso. Kate no parece estar de acuerdo. Me rompieron el corazón. No puedo verlo. No hay dibujos. Así que el oro es mío. No es justo. Oh, sí. Vamos a jugar. ¿Pero qué es esto? ¿Para qué necesitamos limones ácidos? A mí tampoco me gustan. Parece que no hay vuelta atrás. Bueno, veamos las tarjetas. Sin manos. Vamos. Yo con una. Esto no es bueno. Comeré con ambas manos. Al menos una ventaja. Bueno, estoy lista para empezar primera. Ven aquí. Me está asustando un poco. Pero tengo que hacerlo. Oye, ¿por qué no comes? ¿Para qué necesitas el cuchillo? Oh, vamos. ¿Por qué tienen miedo? No voy a cortar a nadie. Solo necesito cortar el limón. Eso es. Parece que funcionó. Miren qué gajos tan perfectos. Sí, se ve muy lindo. Oh, me temo que el limón sigue siendo muy ácido. ¡Oh, qué asco! Apenas puedo contenerme para no escupirlo. Tengo toda la cara retorcida. Y todavía me queda mucho. Aguanta, Mari. Gracias, Addy. Realmente necesitaba apoyo. Oh, no. Oh, no. Lo siento, chicos. No pude aguantarme. ¿Podrías escupir en otra dirección, por favor? Eso fue incómodo. Es tu turno, Andy. Oh, sí. Gracias por acordármelo. Tengo una idea. ¿Qué estás haciendo, Andy? Voy a exprimir el limón. Solo tomaré el jugo. Estoy haciendo un buen trabajo. Oh, qué ácido. Qué bueno que ya hayan terminado. Exprimí el limón como una esponja. Ahora puedo tirar las sobras. Vaya. Qué manos tan fuertes. Me temo que es mi turno. No será fácil comerlo sin manos. Ah, mis ojos. No veo nada. No salpicaste el jugo de limón. Qué dolor ayuda. Stop. Detente, Emma. Oh, qué ácido. No puedo mover mi mandíbula. ¿Dónde está Emma? No lo sé. Qué extraño. Es hora de continuar con nuestro desafío. Ojalá tuviera que hacerlo con manos. Parece que tuve suerte otra vez. Me gustaría estar en el lugar de Kate. Veamos cómo Kate dibujará con las dos manos, pero sin gafas. Si fuera ustedes, dejaría de discutir y empezaría a dibujar. ¿Les gusta el nuevo premio? Empiecen. ¿Cómo voy a dibujar si ni siquiera veo lo que es? Tengo que deshacerme de mis rivales. Así que cogeré la pintura de Mónica y la voy a reemplazar con jabón. Veamos si puedo dibujar con esto. Qué extraño. Bueno, no tengo tiempo para esto. Es hora de dibujar. Tendré que pintar con la boca. ¿De dónde vienen esas burbujas? Algo anda mal con la pintura. Mi plan funcionó genial. Silencio, me están distrayendo. Oh, creo que ya lo veo. Es un caracol excelente. El contorno ya está listo. Ahora queda agregar unos toques. Kate está dibujando un caracol. Qué tonta. Se acabó el tiempo. Quiero ver sus dibujos. Debo admitir que no voy a ganar. Y yo dibujé un caracol. Se ve original. No entiendo por qué lo hiciste. Mi dibujo es el mejor, ¿verdad? Felicidades, Wendy. Es cierto. ¿Qué? ¿Teníamos que pintar chicle? Oh, este es un fracaso total. No estés triste, Kate. Tendrás suerte en otra ocasión. La probaré. Wendy, tienes que parar. Esto va a terminar mal. Ahora verán una burbuja gigante. Oye, ten cuidado. Bien hecho, Kate. Se lo merecía. Wendy, ¿qué te pasa? Es la culpa de Kate. Explotó mi burbuja y me ensucié. Bueno, chicas, ¿están felices de estar en el desafío? ¿Cuándo vamos a empezar? Hola. 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 Por fin ha llegado. Pero sigo aburrida, así que voy a ver cuántos me gusta tiene mi foto. Atención. Aquí tengo un pincel y una pintura. Pero pintarlo así nomás es aburrido. ¿Están de acuerdo? No me importa. Bueno, algo así. Descubramos lo que van a tener que pintar, chicas. No se apresuren por ver el plato vacío. Un poco de magia y ¡voilà! Un hermoso rábano. ¡Odio los rábanos! ¡Eso apesta! ¡Qué mala suerte! Tenemos que empezar ya. Voy a poner lo mejor de mí. No tengo ningún talento para dibujar. ¡Es horrible! No se parece nada. A Jess le está saliendo muy bien. Tengo que detenerla. Voy a robarle el color principal y ella no podrá seguir dibujando. Quedan los toques finales. ¿Dónde está mi pintura? No está en ninguna parte. ¿La perdí? Oh, no. Me estoy quedando sin tiempo. Tengo una idea. Voy a usar el maquillaje de Mónica. El color es perfecto. Eso es genial, Jess. Pero el tiempo ha llegado a su fin. Terminen de pintar. Ahora muéstranme sus trabajos. Aquí está el mío. No está mal, Mari. Me gusta. Este es el mío. Jess es simplemente genial. Bravo. Oh, Mónica. ¿Qué es ese horror? No sirve para nada. Oh, qué fracaso. Bueno, Mónica. El rábano es para ti. Buen apetito. Oh, vamos. Qué día tan malo. No pude dibujar y ahora tengo que comer rábano. Sabe muy mal. ¿Qué nos espera esta vez? Qué increíble cóctel. Chicos, veo que también están encantados. Vamos a apreciar la calidad de este batido. Vaya, es divino. Así que empiecen a dibujarlo. ¡Oh, Mónica! Cada segundo cuenta, chicos. Estoy segura de que puedo hacer lo mejor que todos. Sucia es muy buena. Oh, Yu también pinta bien. ¿Cómo voy a hacer esto? Lo tengo. Zack, aún no entiendo qué estás haciendo. No me molestes. Estoy haciendo arte. Tengo que concentrarme. Vaya, qué buena creación. Ahora necesito un poco de crema. Y mi obra maestra está lista. Se ve muy realista. ¡Bien! ¡Bravo, Zack! Eso se ve increíble. Y estas serán las chispas de color. Ahora solo necesito el sorbete. Supongo que el lápiz puede funcionar. Zack, eres un tipo muy creativo. Soy tan buena dibujando. Me estoy esforzando mucho. No me gusta mi trabajo. Está poco atractivo. Oh, ¿puedo usar la espuma de afeitar? Zack, sé un buen amigo. ¿Me lo das? Claro, Jill. Te ayudaré. Vamos a crear un efecto realista en tu dibujo. Muchas gracias, Zack. Y tengo esto por aquí. Ahora todo está perfecto. Se acabó el tiempo, chicos. Veamos sus dibujos. ¡Oh, no! Mi dibujo se arruinó por la culpa de esta tonta espuma. ¿Cómo no me di cuenta antes? Jill, tu trabajo es terrible. Mi plan funcionó. Bueno, veamos qué tienen los demás. Miré mi dibujo. Vaya, Susy. Tú ganas. No puedo creerlo. Eso es genial. ¿Qué? Pero el mío salió mejor. Vaya, este batido es gigante. Finalmente lo probaré. Mmm, está delicioso. Un momento, ¿qué está pasando? Parece que alguien decidió beber tu cóctel sin pedirlo. Zack, ¿qué estás haciendo? Podrías haber preguntado. No te lo voy a perdonar. Esto sí que no te lo esperaba, Zack. Chicas, esta vez tienen suerte. Tienen que dibujar este delicioso helado. Estoy seguro de que vale la pena luchar por él. Voy a probarlo un poco. Delicioso. El tiempo empezó. Ya me imagino la batalla que va a empezar ahora por ese delicioso helado. Creo que voy a probar un poco más. Creo que se está pasando la raya. Aquí tienes. Oh, esto es asqueroso. Alguien puso pintura en lugar del helado. ¿Quién fue? ¿Marí? ¿Mónica? ¿O tal vez Jess? Hmm, algo no me está saliendo bien. Tenemos que apresurarnos un poco. Bueno, chicas. El tiempo se acabó. Muéstrenme sus dibujos. Oh, parece que el helado ya se ha derretido. ¡Oh, no! ¿Qué? No es justo. Qué asco. Bueno, tengo que escoger a la ganadora. Mónica, tu dibujo es muy malo. Jess, tu trabajo es mucho mejor. Y finalmente, Mari. Tu dibujo se parece más al helado derretido, así que llévatelo. Chicas, no se ofendan. Ni siquiera pensé que iba a funcionar. Pero si eso es lo que pasó, entonces lo tengo para mí. Y voy a tomarlo con un sorbete. Mmm, parece un batido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.